21 horas, 16 minutos, y esta noche aquí en detrás de las noticias, 5 precandidatos a senadores. Los vamos a saludar, comenzamos por las damas, Carolina Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Lelila Chaer, Rubén Rivarola, de la 501, de Unión por la Patria, doctor Mario Fiad, Cambia Jujuy, muy buenas noches. Alejandro Vilca, del FIT. Bienvenido, gracias por estar aquí a todos. Bueno, muy buenas noches, gracias a cada uno de los invitados. Con el propósito de ser sincero con la audiencia, en realidad hay 11 candidatos a senadores, pero es imposible realizar un programa con 11 personas, y hemos optado por invitar a Vilca de la Izquierda, a Carolina, Rubén, Leila, de Unidos por la Patria, en sus distintas 7 versiones, y a Mario Fiad, como este candidato, de uno de los precandidatos de la lista de Juntos por el Cambio. De Cambio, de Cambio. Muy bien, empecemos con las preguntas. Empecemos con las preguntas. Carolina, ¿por qué volver a ser senadora? ¿Por qué volver al Congreso? Diputada, no senadora. Claro, pero ¿por qué volver al Congreso? Actualmente soy diputada nacional, soy precandidata a senadora de la Nación, porque quiero trabajar junto con Sergio Massa en la construcción del futuro que necesitan los argentinos y argentinas. Lo venimos haciendo con leyes que han generado inclusión, que han garantizado derechos, que han construido bienestar, sin duda, con algunos obstáculos que no se han podido sortear, pero de problemas generados por otros, ¿no? Como la propia deuda, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros buscamos que haya mayor inclusión social, que se sostengan todos los programas de desarrollo de pymes, que generen empleo, hay hoy más de 1.700.000 estudiantes universitarios, secundarios, que están incluidos en la beca Progresar, y la verdad es que pensamos que esa es la herramienta de transformación y de construcción de futuro. Que esos chicos no solamente tengan garantizada la posibilidad de estudiar, sino hacerlo de manera gratuita, pública, no como ofrece las otras fórmulas que van directamente a la privatización de la educación. Pero además invertir en la calidad educativa, en esos docentes, en esos profesores, en esas maestras, que son las que cargan la responsabilidad cotidiana de educar a nuestros chicos, y que seguramente necesitan no solamente el sueldo digno, sino también la capacidad y las herramientas para poder desarrollar esto. Y pensar en que esa inversión de tiempo que hacen los jóvenes, esa inversión económica que hacen las familias, realmente les garantice después un empleo y una calidad de vida con sueldos dignos. Por eso Sergio Massa plantea siempre el fortalecimiento de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, generar políticas de inversión en pymes, que pensemos en un Jujuy realmente productivo. Y yo como diputada nacional he podido acompañar proyectos de ley que han sido sumamente beneficiosos para todos y para todas. Y me gusta que con Sergio tenemos una afinidad que viene desde hace muchos años, por lo tanto estoy segura que va a ser el mejor presidente. Tiene la capacidad, la experiencia para tomar decisiones, pero también esa posibilidad de dialogar con todos los sectores, y de integrar los distintos intereses que tiene un país como el nuestro, pensando en el futuro y en el bienestar de todos. Con los pilares de la redistribución de las riquezas, del equilibrio que necesitamos a la hora de tomar decisiones que involucren a todos y a todas, y en definir qué es lo mejor para Jujuy también, ¿no? Conoce Jujuy, sabe perfectamente cuáles son nuestros anclajes, cuáles son nuestras potencialidades, y creo que en eso pensamos juntos un Jujuy que de verdad se desarrolle. Muy bien, esto para el doctor Mario Fiat, yo en mi editorial hablaba de lo peligroso que es la abstención o el voto, no sé si esto está en blanco. ¿Qué opina sobre este tema? Sin duda, coincido con esa observación, pero también no coincido con lo que dijiste posteriormente, que la gente puede optar por los menos malos. Yo creo que la gente tendrá la voluntad de poner su voto a quien crea conveniente, digamos. Es una opinión, supongo personal, la que vos dijiste, pero lógicamente... Obvio, obvio, obvio. De todas formas, creo, sin duda, que hay que instar a la gente a que vaya a votar. Es, como vos decís, un derecho, pero también una obligación. Y todos tenemos la posibilidad de hacer ciudadanía y reforzar nuestro sistema democrático a 40 años de la nueva democracia. Bien, Rubén. Bueno, todos juntos en mayo y ahora todos divididos. ¿Con qué versión nos quedamos? Bueno, después ya veremos cómo quedamos todos y seguramente vamos a trabajar todos juntos, de vuelta, para un presidente como va a ser Sergio Massa. Así que ya nos veremos todos juntos de vuelta. Ahora estamos divididos, es cierto. Pero a veces las divisorias no es porque uno quiere. Algunos tienen más lobby en Buenos Aires y consiguen cosas que lo que estamos acá en Jujuy nos cuesta mucho más. Como claramente usted sabe que yo voy con la boleta 501 letra A, vamos solamente senadores y diputados nacionales y de Parla Sur, no llevamos la boleta de Massa, pero seguramente vamos a apostar a Massa para que sea nuestro futuro candidato a presidente. Bueno, las reglas a veces son así y uno las acepta o las deja. Yo acepté esas reglas y bueno, y así fue también. No es solamente lo que han avanzado en la fórmula, sino también han avanzado también en el partido. Le guste a quien le guste, es la verdad, cuando uno no es obediente a lo que piensa Puerto Madero y seguramente tiene esos problemas. Pero yo me debo a los jujeños, no me debo a lo que piensa Buenos Aires ni Puerto Madero. Yo quiero a mi provincia y voy a trabajar fuertemente para todos los ciudadanos de nuestra provincia. Leila. Leila. Primero, ¿por qué dos candidatos a presidente? Uno a Massa y otro a Grabois. Bueno, ¿qué? Sí, es decir, y luego, ¿qué opinas de cómo se eligieron los candidatos internacionales? Rubén dio su versión. Bueno, primero que nada agradecerles, agradecerles también a todos los precandidatos que están acá porque la verdad que sin duda siempre el debate es enriquecedor para que los jujeños y las jujeñas sepan quiénes son los candidatos y las candidatas. Así que, bueno, eso para empezar y con respecto a los dos precandidatos. Mirá, la lista que me toca encabezar lleva tanto a Juan Grabois como a Sergio Massa porque ambos, tanto Juan Grabois como Sergio Massa, entendieron que la lista que me toca encabezar representa los intereses de Unión por la Patria. Fueron ellos quienes, obviamente, entendieron que la síntesis de las listas de Jujuy es la que me toca encabezar por la amplitud, la heterogeneidad, la renovación política también. Así que para mí es un orgullo que en este paso llevar a los dos precandidatos y que la sociedad elija, ¿no? Dentro del Frente Unión por la Patria, si quiere votar a Sergio Massa también votará nuestra lista y si quiere votar a Juan Grabois también votará nuestra lista. Perfecto. Eso con respecto a los dos precandidatos, que además no son incongruentes, ¿no? Porque estamos dentro del Frente Unión por la Patria y representan los intereses del modelo de país que queremos. Con respecto a cómo se construyen las listas o cómo se arman, me parece que es una discusión hasta endogámica, ¿no? Porque no sé si a la sociedad le interesa cómo se termina construyendo una lista, sino en definitiva lo que le interesa a la sociedad escuchar es qué representamos y qué representan los candidatos. Y en definitiva, ¿qué hacemos después cuando ocupamos determinados lugares, ¿no? de decisión. Para mí, bueno, no coincido con lo que dijo recién Rubén, porque las decisiones no se toman en Puerto Madero, las decisiones son decisiones políticas que se toman en el marco de un frente político y en el marco de, obviamente, una mirada política. Nosotros respondemos a un proyecto político de nación, que es, en este caso, Unión por la Patria. En mi caso particular, todos saben, a mí me conduce Cristina Fernández de Kirchner y en el caso concreto del armado de la lista, tanto Sergio Massa como Juan Grabo y como Cristina Kirchner entendieron que es la oportunidad también para salir a representar en un momento de crisis institucional que está viviendo nuestra provincia, de crisis social, de crisis salarial, de crisis dirigencial. Y creo que también es momento que el peronismo empiece a discutir, incluso en estos pasos, qué peronismo queremos dejar al futuro para que definitivamente construyamos un proyecto de provincia superador al que actualmente hoy gobierna Gerardo Morales, ¿no? Yo le voy a hacer a Vilca una pregunta. Bueno. Ella habló de que hay una crisis en la provincia. Sí. ¿Hay una crisis en la provincia y en la nación? Es así, doctor. A ver, creo que todos los jujeños van a coincidir conmigo de que hay una crisis profunda, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. La inflación, los tarifazos, las jubilaciones por el piso. Mire que eso, nosotros somos opositorios, Gerardo Morales, ¿no? Pero esa medida de ajuste no lo está llevando solamente Gerardo Morales, lo está llevando Sergio Massa. Ellos le están metiendo la mano a los jubilados. Y si por ahí uno ve tres listas de Unión por la Patria, no es porque se pelean por la situación crítica del país, sino se pelean por los cargos, doctor. Y yo creo que los jujeños estamos hartos de eso. La crisis que se vive en Jujuy también tiene que ver con eso. Porque los que vienen gobernando de hace mucho tiempo, la provincia de Jujuy, también piensan más en sus privilegios, en los más de 24 cargos para su familia, de Gerardo Morales, para gobernar para los ricos. Y los trabajadores siempre pagamos los platos rotos. Salarios de miseria, no llegas a fin de mes, bajo la línea de la pobreza. De eso es lo que se tendría que hablar hoy, este debate. Considero nosotros que nosotros, por lo menos tenemos que poner sobre el tapete las necesidades sociales, hoy que nos reclama la gente. Eso es lo que nos interesa. En vez de discutir cargos, privilegios, no. Nosotros creemos que hay que resolver urgentemente cómo establecer un salario que cura el coste de la cadeneta familiar. Estatizar los recursos naturales, como el litio, bajo control de los trabajadores y las comunidades originarias, para que la plata no se la lleven las multinacionales, sino para que quede acá en Jujuy, se podrán hacer obras públicas, fortalecer la salud, la educación. Dar oportunidad a muchos chicos hoy que no tienen la oportunidad de un trabajo genuino y se tienen que ir a otra provincia. Bueno, eso es lo que no se habla. El problema es que hay un país acá que lo está dirigiendo Alberto Fernández, Sergio Massa, que nos está llevando a la catástrofe. Massa fue el mentor de Gerardo Morales, fue el amigo. Él lo puso en la gobernación. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De que sigan gobernando los mismos de siempre, para los mismos intereses de los poderosos, de los ricos? No, hay que decir basta de esto. Nosotros decimos que todas las riquezas de la provincia de Jujuy, que es muy rica, tenemos de todo, pero hay que ponerlas bajo control de los trabajadores. Los trabajadores somos los que tenemos que empezar a tomar protagonismo y a tomar el control de esas riquezas, y ponerlas en función de las necesidades sociales. Tenemos todo. Lamentablemente, las riquezas y todo el poder lo maneja un puñado de los mismos de siempre. Por eso coincido en lo que, por ahí usted dice, hay mucha gente decepcionada de la política, que tiene bronca y dice, no, quizás yo no voy a votar. No, si no vas a votar, van a gobernar lo mismo de siempre. Y así están aplicando este ajuste. El gobierno de Maza, Alberto Fernández, Larreta o Patricia Bullish. El problema es que siempre los platos rotos parece que lo paga el pueblo trabajador. Por eso es importante que la izquierda pueda llegar al Senado y ser la voz que hoy no la tiene. Lamentablemente, como lo vimos, las comunidades originarias de Jujuy tuvieron que marchar hasta Buenos Aires para que alguien lo escuche, porque acá en Jujuy no lo escucha nadie. Y aún así, allá todavía están esperando que alguien del Gobierno Nacional le dé una respuesta. Todavía no existe, ¿no? Pero estamos ahí acompañando y por eso quiero dejar en claro nuestro apoyo a los docentes, a los trabajadores y también a las comunidades. Carolina, ¿tu mayor logro para la provincia de Jujuy como legisladora nacional? Bueno, yo creo que fueron muchos. Nosotros hemos trabajado la ley del impuesto a las riquezas, por ejemplo, que han generado inversiones directas en todo el país y especialmente en los sectores más vulnerables, pero también en inversiones estratégicas. Hemos trabajado junto con Sergio proyectos que han tenido que ver con cómo superar la pandemia, ¿no? Y la gestión permanente. Yo creo que la construcción de la tarea legislativa tiene que ver no solamente con la capacidad de representar los intereses de los jujeños y las jujeñas, que creo que lo he hecho en estos años en que me ha tocado hablar por ellos, defenderlos, defender a los jujeños y a las jujeñas, pero también en términos de la gestión, en cómo trabajamos el presupuesto, en cómo incluimos obras en esos presupuestos y programas que incluyan y sobre todo ese proyecto colectivo que tenemos que encarar hoy, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, en términos de que la izquierda muchas veces hace diagnósticos de la situación que son catastróficos. Para mí no es catastrófico. Llevamos 34 meses consecutivos de recuperación del empleo, en números récords. Hemos pasado a una sequía que se llevó 25 mil millones de dólares y sin embargo estamos tratando de equilibrar con toda la fortaleza y la capacidad que tiene Sergio para poder pensar cómo pasar esta crisis. Que hay situaciones críticas, por supuesto que sí. Que hay obstáculos que hemos tenido que superar, claramente. Lo hemos hecho en equipo, lo hemos hecho pensando federalmente. Lo hemos hecho superando problemas que han generado otros, ¿sí? Pero claramente la izquierda no va a tener un presidente. Entonces, creo que los jujeños y jujeñas tenemos que pensar seriamente en cuál va a ser ese presidente que de verdad nos defienda y trabaje por un proyecto federal e inclusivo. Y claramente la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta no tiene que ver con nuestros intereses. O sea, está muy lejos de representarnos. E incluso su candidato a vice, que bueno, es muy conocido por los jujeños y las jujeñas. Pero hoy tenemos el gran desafío de sostener las cosas que están bien, de superar las cosas que no hemos podido resolver. Reitero, problemas generados por otra gestión y que nos ha limitado en nuestro poder de decisión. Inclusive con el chantaje y la extorsión permanente de la mayoría legislativa que no nos permite sesionar o tomar decisiones o votar leyes que hoy la Argentina necesita. Entonces, en esto también decir que yendo a la interna del peronismo y yo creo que la gente sí debe pensar en cómo construimos esa oposición fuerte, seria, responsable, que de verdad enfrente los problemas de los jujeños y jujeñas en esas bancas. Y creo que Guillermo Snopek y yo hemos sido consecuentes con nuestros pensamientos y nunca hemos votado leyes que los perjudiquen a los jujeños y a las jujeñas. Y además de hacer eso, también hemos hecho mucha gestión. Desde nuestras oficinas tengo más de 11 oficinas de gestión atendiendo los programas nacionales. Hemos ayudado a emprendedores. Hemos traído programas del Ministerio de Cultura de la Nación que han beneficiado a nuestros artesanos, a nuestros artistas. Entonces creo que va de la mano la capacidad de legislar, de representarlos, de ser la voz, de defender a los jujeños y a las jujeñas con esa capacidad de construir un proyecto colectivo para todos los argentinos y argentinas, que para mí no es lo mismo, más a que grabo eso, no es lo mismo tener la fórmula que no tenerla. Creo que nosotros, por lo menos yo con Sergio, tengo una afinidad en términos de poder dialogar de manera directa, poder mandar un WhatsApp y decir, no puede nuestro gobierno limitarnos en estas cosas, necesitamos el apoyo, necesitamos hacer esto, y creo que eso es un valor agregado a nuestra lista, ¿no? ¿Tornomín? Mario. Es decir, bueno... Te doy el derecho a replicar y contestar cada uno de los temas. Primero, la verdad que yo tengo mi propia interna, ellos tienen su propia interna, seguramente dirimirán el 13, quien los va a representar a Unión por la Patria, también con Alejandro, pero digo, en esta etapa en particular, yo quiero coincidir en parte con Alejandro, digamos, vivimos una crisis socioeconómica en la Argentina, tenemos una inflación... No, en parte, en parte, en la Argentina, digo... No, en parte, en la Argentina, digo... Puesto a los extremos. Estamos en extremos porque muchas cosas, por supuesto, no coincidimos, pero yo lo que quería hacer referencia es a lo que él manifestó, y todos lo avivimos, a una crisis económica y financiera y social en la Argentina, que se ha profundizado, sin duda, con la llegada del kirchnerismo al poder. No hay duda de que eso se ha profundizado. Tenemos un 120% de inflación interanual, tenemos un 45% de pobreza, tenemos un 57% de pobreza en chicos de menos de 17 años. Digo, eso es profundizar la crisis y profundizar la situación social. No hay duda de que también se ha pretendido en Jujuy un golpe institucional. Y ese golpe institucional se ha pretendido desde el kirchnerismo y desde la izquierda. Fogoneado desde la nación. Sin duda que eso manifestó un hecho puntual, posterior a un reclamo salarial justo, de los docentes, pacífico, y no con la violencia que se generó el 20 de junio entre todos los jujeños. Por eso digo, separemos las aguas. Estamos con un proceso inflacionario que licúa cualquier pauta salarial y que socava los bolsillos de los jujeños. Además de limitar el poder adquisitivo sistemáticamente y diariamente a todos los argentinos. Eso es crisis económica y social. Esa es crisis económica y social fundamentalmente por el que hoy, Ministro de Economía y las veces de Presidente que está haciendo, está profundizando esa situación en la Argentina. Digo eso, en Jujuy se manifestó conjuntamente con signo de violencia, la cual los jujeños ya habíamos erradicado. Jujuy está transformado desde el 2015 a la fecha. Se hizo la mayor inversión histórica en educación y la mayor inversión histórica en salud en la provincia de Jujuy. Y se han mejorado muchísimo los índices, como también se han mejorado algunos índices en la nación con respecto al tema salud. Pero digo, hoy es otro Jujuy. Es un Jujuy transformado. Y creemos nosotros que la fórmula de Horacio Rodríguez, Larreta y de Gerardo Morales son los que tienen no tan solo la experiencia necesaria para comandar los destinos del país, sino que también tienen la mayor capacidad de gestión y la mayor capacidad de trabajo. Y lo que han transformado en cada uno de sus distritos son capaces de transpolarlo a la nación y transformar también la República Argentina. A eso apostamos, y estoy con seguridad, que vamos a lograr el camino correcto y el sendero virtuoso que los argentinos necesitamos. Leila, ¿tenés ganas de contestarle? Sí, por supuesto. Bueno, creo hacer hincapié en lo nacional y en lo provincial. Primero que nada, con respecto a lo provincial, nosotros sí estamos viviendo una crisis institucional, salarial, social. Hemos visto que las grandes manifestaciones, por ejemplo, los docentes, surgen a partir de las falsas paritarias que durante ocho años no hubieron. Hubieron conciliaciones obligatorias que atrasaron los salarios de los estatales, de los docentes, de los maestros. Y eso se vio plasmado en las multitudinarias marchas de estos últimos dos meses en las calles. Después, con respecto al golpe institucional, me parece que los jujeños y las jujeñas, el pueblo entero se dio cuenta quién es Gerardo Morales y qué hay detrás del proyecto político que lleva gobernando la provincia estos ocho años. Creo que decir que hay un intento de golpe institucional por la izquierda, el kirchnerismo, es hasta incluso bajar el precio y una falta de respeto a las heroicas movilizaciones que está llevando adelante nuestro pueblo. que además son muy claros, salarios decentes para los docentes y el no a la reforma que se llevó adelante de una manera exprés, de una manera inconsulta. Es la única reforma... No ha sido inconsulta ni ha sido exprés. Bueno, pero estoy diciendo, si estoy hablando yo, ¿cómo no termino de contestar? Después te doy... Pero dé el círculo un poquito. Las internas de ellos que la resuelvan, en esto en particular, con mucho gusto, digamos, si vamos secuencialmente de la orden. Mario, Mario... Yo te di el derecho a réplica. Sí, ya. Ella te está contestando... Y la idea es que se arme una discusión. Pero se puede que sepan el tiempo. Para que sepamos, ¿cuáles son las cosas distintas que tienen cada uno de ustedes? Perfecto. No, quiero contar, porque acá no hay reforma constitucional en el mundo que se haya aprobado y debatido en 13 días. No existe otro ejemplo. Si lo tienen, sáquenlo y cuéntenlo. Pero no existe en el mundo. Y esta crisis fue provocada por Gerardo Morales y es Gerardo Morales el gobernador el que tiene que resolverla. No hay intento de golpe institucional. De hecho, quiero contarle a quienes nos están escuchando y nos están viendo, que la semana pasada, en el Congreso de la Nación, por propuesta de Quien Habla, presentó un proyecto de una creación, una comisión bicameral para que investigue los hechos de violencia institucional desatada en la provincia de Jujuy desde la aprobación de la reforma en adelante, la violación de los derechos humanos que se está llevando en la provincia. Y yo lamento profundamente que los legisladores de Jujuy no hayan estado, incluso quienes están acá presentes, para escuchar, porque fue el único momento institucional que la Cámara de Diputados, el Parlamento, el Congreso, le dio voz y micrófono a los jujeños y a las jujeñas. Creo que, bueno, eso tuvo que ver con una iniciativa de Quien Habla y que para eso están las bancas, para representar y no solamente llevar la voz cuando nos toca hablar en una sesión, sino también para resolver y utilizar las herramientas que nos da el Congreso de la Nación. Y también para aportar, en el 2020, cuando a mí me tocó ser legisladora provincial, en el 2020, ustedes saben que hubo una ola de femicidios en la provincia de Jujuy, y en ese momento, también en mi rol institucional como legisladora provincial, me tocó abrir las puertas de la legislatura de la provincia para que el movimiento de mujeres pueda construir y debatir junto a los legisladores una ley de emergencia que fue la ley Yara. Y esto lo cuento porque quizás hay mucha gente que no me conoce, que nos está viendo, y yo soy orgullosamente jujeña en los lugares que me ha tocado estar, que no estoy hace 20 o 30 años, en el mismo lugar, en los lugares donde me tocó estar, no solamente defendí los intereses de nuestro pueblo, sino que además también utilicé las instituciones para que el pueblo entre. Y creo que eso es lo más valioso porque también hay una crisis institucional en nuestra provincia. La sociedad entera dejó de creer en las instituciones, en el Poder Judicial, no hay servicio de justicia, no hay oportunidades en nuestra provincia. De hecho, hemos visto hace la semana pasada... Seamos breves, ¿no? Sí, 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 con esto termino. Hemos visto imágenes... No, no precisamos la palabra. Bueno, pero ellos no hablaban un montón. Yo con esto termino. Con esto termino. Acá lo que menos ha hablado... Con esto termino, Guillermo, ya está. Hemos visto imágenes de niños y adolescentes en una escuela privada militar, de formación militar. Ese es el futuro que queremos para nuestros jóvenes en la provincia de Jujuy. Bueno, ese es el modelo de Gerardo Morales, de la RETA y de Bullrich, que no cierra sin represión y sin ajuste. Muy bien, te toca a vos, ¿no? Dale la palabra a los que menos han hablado. Rubén. Escucho lo más últimamente. Rubén, ¿se pueden hacer propuestas? ¿Se puede hacer una campaña con propuestas sin estar permanentemente mirando para atrás? Bueno, yo estoy de acuerdo en eso que hay que mirar para adelante. Hay que querer primero a Jujuy. Es la primera base que hay que tenerlo. Cuando ustedes van a la Nación, se olvidan de la provincia de Jujuy. Se olvidan de propuestas para Jujuy. Y traban todos los proyectos que sean para la provincia de Jujuy. Creen que haciendo esto, lo dañan a Gerardo Morales. No es así. Lo están dañando al pueblo de Jujuy. Los proyectos que hay en la Nación, que son muchas obras que podemos tener en la provincia de Jujuy, porque hay otro gobernador que no sea el signo y no lo estoy defendiendo a Morales. Que quede claro esto, porque si no, empieza. Lo traban, dicen que no, que sí, que no, que no le mandemos, que no hagamos. Creo que eso es terrible para la sociedad de Jujuy. Y también, totalmente mentira cuando dicen que no usan la banca para presionar. Totalmente mentira. Si quiere, le puedo contestar con nombre y apellido, ahora y todo lo que han hecho un senador que es de la Nación, que le dijeron, no, intervengan en el partido, lo dice claramente en todos los diarios de la Nación, intervengan en el partido y si no, yo no salgo y no voto. Eso lo hizo sin ninguna clase de problema que fue en NOPE. ¿Por qué no lo decimos claramente lo que hacen cuando están allá? Decir que no... No, no, no. No, no, pero son todos iguales. No, no hay diferencia para mí, ¿no? Son todos iguales. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Acá vienen, se hacen los buenitos y cuando van a Buenos Aires dicen, no, esto no hagan, no hagan aquello, no hagan aquello, porque el voto de él, a simple vista del senador, vale. Por lo tanto, le digo, empecemos a querer a Jujuy, empecemos a trabajar por la provincia. Yo quisiera que me digan qué es lo que no están haciendo en este momento. Llaman por teléfono y le dicen a organizaciones sociales sin ninguna clase de problema y sin ponerse ni colorado o trabajan con tal persona o trabajan con tal persona si no les sacamos los planes. ¿Por qué no dicen eso? Presionan a la gente, presionan con el hambre de la gente. ¿Por qué no lo dicen? Están presionando totalmente en eso. Por lo tanto, no estoy de acuerdo que salgan, voten y si no, que me lo digan cualquiera que tengo a la derecha o a la izquierda que es mentira lo que yo estoy diciendo. No tengo problema que me lo digan, porque le puedo dar nombre y a quién han hablado. Por lo tanto, no es algo democrático lo que están haciendo. Tienen que trabajar, salir y trabajar la calle. Tienen que empezar a trabajar y que los jujeños lo conozcan o la conozcan. No hay ningún problema. Pero tienen que hacer eso. No venir 60 días antes y hacerse que no, que sí, porque yo... No, hermano, empecemos a trabajar por la provincia de Jujuy. Empecemos por más obra en nuestra provincia. No decirle, ah, no, ¿por qué Gerardo no le vamos a dar? ¿Qué se jode? No es así. No jodemos los jujeños. Yo no pienso de esa forma. Por eso así me va también, ¿no? Hay que ser sincero porque me va así. Porque yo pienso que cuando llegue al Senado de la Nación voy a pelear por todos los jujeños, por cada empresa que esté en Jujuy. No estoy de acuerdo que dice que las empresas no tienen que existir. Si quiere, hablemos de litio y hablemos del año 1994 cuando Menem dijo que todas las tierras son de la provincia de Jujuy y como ahora en el 20-22 han firmado para que pase a la Nación. ¿Quiere que hablemos de eso? Hablemos también. ¿Quién firmó? ¿Quién firmó eso? Yo, de parte mía, voy a defender todo lo que le pertenezca a la provincia de Jujuy. Voy a defender el litio que en el 2009 fue Gense que empezamos a trabajar en el 2009 con el gobernador Walter Basilio Barrio Nuevo. Desde ahí se empezó a trabajar. De ahí fuimos hasta La Paz a conocer lo que era el litio. No me da vergüenza decirlo. Fuimos y fue un diputado Vicky Bernis que nos acompañó a La Paz. Tengo que reconocerlo. Pero así también fue. Fuimos a una comisión para saber lo que era el litio. Y ahora alegremente firmamos en el 2022 que se lo lleve la Nación. No estoy de acuerdo. El litio y todos los recursos naturales que tiene la provincia tienen que quedar en la provincia. ¿Desde cuándo ahora queremos llevarlo que lo maneje toda la Nación? Entonces, ¿qué me pueden hablar a mí de decirme que no quiero esta provincia? ¿Qué me pueden hablar que Gense fue creado por Walter Basilio Barrio Nuevo? Por directiva de Néstor Kirchner porque Néstor Kirchner hizo lo mismo en Santa Cruz. Entonces, hay algo que no funciona. Hablamos de la provincia de Jujuy. Sí, pero yo quiero ver qué beneficio negó la provincia de Jujuy. Entonces, ahí empezamos a hablar. Cuando hablamos de decir transporte, 768 mil millones de pesos son en subsidio de transporte. ¿Sabes cuánto le toca a todo el norte? Todo el norte. Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, el 27%. El resto se lo lleva a Lamba. Nadie sale a decir nada, todo está todo bien, no pasa nada. No, tiene que hacerse valer ahí los senadores y los diputados nacionales. Decirle, no, yo quiero el norte, yo quiero mi provincia. A ver, qué solución tiene para nuestra provincia. No podemos llegar allá y hacerle caso a todo lo que dice Buenos Aires. No estoy de acuerdo, por eso, así me va. Pero, personalmente, le digo, si tengo la suerte y el apoyo de todos los ciudadanos en Jujuy cuando llegue al Senado, no voy a hacer un levanta mano por levantar la mano porque me dicen o porque me dicen aquello, porque me dicen que me dan órdenes, porque dan órdenes, ¿por qué no decirlo si dan órdenes? Yo quiero mi provincia, yo voy a levantar, ya termino, Genefe, cuando yo levante la mano va a ser por algo de Jujuy. A ver, qué tiene Jujuy, qué obras vienen a la provincia de Jujuy. No voy a parar, no voy a decirle no porque es otro gobernador, es otro, entonces no le vamos a mandar nada. No es así, Genefe, ¿sabe qué? Hay que querer a la provincia, hay que empezar a caminar en nuestra provincia y saberlo realmente que es lo que falta. Sí, que tenemos pobres, es cierto que la provincia tiene pobres y yo le digo que todos los donde usted camina le piden trabajo, no piden otra cosa, dignidad, trabajo, porque realmente usted donde va casi ve la gente como vive, nos faltó eso en la provincia de Jujuy. Listo. Alejandro y Carolina después. Sí, no, primero, doctor, acá hay que aclarar más allá de por ahí de las diferentes visiones que se tienen de la provincia. que voy a tirar una pelota envenenada. Primero, es decir, se dice que de Buenos Aires eligen, no sé si esto, los candidatos, pero también, no sé si esto, de Jujuy hay candidatos de unidad, el Frente para Estados Unidos, que se dice que está apoyado por el gobierno de la provincia de Jujuy y por los intendentes de algunas localidades. Esa pelota va incinerada a Rubén Rivarol. Sí, lo que pasa, doctor, es que más allá de cómo se elijan los candidatos. Y a Mario Fía, no sé si esto, que no mire para atrás porque así es. No, bueno, doctor, no, que yo le explicaba, digo, más allá de la interna por ahí que tengan ellos, si hay algo que queda claro es que la UCR y el PJ son cómplices. Un ejemplo, le voy a dar, quizás le faltó la memoria a la diputada cuando se aprobó el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Algo gravísimo que va a marcar la historia de la Argentina, el último acuerdo, cuando Sergio Massa necesitaba votos de Juntos por el Cambio. ¿Sabe quién estaba en la Cámara de Diputados? Gerardo Morales, juntando los votos de la UCR para que le apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al frente de todos. Mire lo que se muestra ahí. Ahí no hay grieta, ahí sí hay acuerdos comunes, lo que se vio acá en Jujuy, lo mismo. Pero no es que la deuda la van a pagar los funcionarios, lo van a pagar ellos. No, la va a pagar el pueblo trabajador y eso es lo grave. De eso no se habla. Nosotros, incluso, digo, por lo que pasó en Jujuy, nosotros, así como muchos consejos deliberantes en la provincia de Jujuy, se pronunciaron en contra de la reforma constitucional, el único proyecto que hubo en la Cámara de Diputados y que se puso a moción para rechazar la reforma constitucional, repudiar las detenciones y la brutal represión que sucedía en Jujuy, lo presentó el Frente de Izquierda. ¿Qué hizo el Frente de Todos? Que tenía la oportunidad de hacerle votar, lo pasó al último para que no se vote. Entonces, la complicidad que vemos de Sergio Massa y su amigo Gerardo Morales es así, digamos, es brutal. Ellos tienen un consenso sobre el litio porque ¿sabe qué, doctor? Detrás de todo esto se esconde un gran negocio que es el litio. Por eso las comunidades originarias reclaman que esté bajo su control, que ellas las manejen, recuperar su territorio y la defensa del agua, del medio ambiente. Sale de Jujuy, ¿sabe cuánto produce? 500 millones de dólares. Con eso se podría construir 15 mil viviendas al año. Ahora, imagínese usted, el déficit habitacional de Jujuy es cerca de 35 mil viviendas que reclaman todas las familias. en Jujuy, en dos o tres años podríamos lograr que todos tengan una vivienda digna y a la vez crear fuente genuina de trabajo. Imagínese usted, si no sería bueno que todas esas riquezas queden en la provincia de Jujuy. Pero ahí hay un concepto equivocado. Es decir, sale, puede producir 500 millones de dólares pero invirtió 300 millones de dólares para hacer las plantas. ¿Quién va a invertir esos 300 millones de dólares? Pero eso se podría, pero lo podríamos hacer nosotros los jujueños. El problema está si se la van a llevar las multinacionales o va a quedar en la provincia de Jujuy. Sergio Massa acompañó a los gobernadores del NOA a ir a Estados Unidos a ofrecer los negocios de litio. Ahora, el problema es que en la provincia no queda nada. Basta una provincia rica con trabajadores pobres. Eso es lo que queremos terminar. Carolina, y hacemos un corte porque ya estamos casi como 50 minutos y después del corte un ping-pong de preguntas. Independientemente si alguno se ha quedado con alguna duda en un minuto tac, metan el victorio. Bueno, voy a tratar de hacer un ping-pong digamos. Creo que, a ver. No, después del corte. Algunos, sí, pero se han dicho muchas cosas y con sinceridad digo, a mi entender y la información es pública, me molesta mucho cuando dicen que no hacemos nada por los jujeños o las jujeñas o cuando no utilizamos nuestras bancas para votar leyes que de verdad los benefician. En el Congreso de la Nación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados son públicas nuestras votaciones. Y la verdad es que yo estoy orgullosa de todo lo que voté. Y puedo decirles de frente a todos los jujeños y jujeñas que jamás he votado nada que los perjudique. Y no lo digo, sino que nuestro amor por Jujuy y nuestro compromiso con ustedes no está dado por los discursos y por las palabras, está dado por lo que hacemos, por lo que decidimos. Entonces, eso es transparente. Entonces, busquen cuáles son nuestros antecedentes y van a poder ver que es mentira cuando dicen que alguien nos da una orden o es mentira cuando dicen que no hicimos nada por los jujeños y jujeñas o porque no los defendimos. Creo que ahí están nuestras decisiones, tanto la del senador Esnope, como la mía, como la de todo el equipo que acompaña esta lista. A mí también me molesta que cuestione lo de los planes sociales al peronismo. El mayor planero de Jujuy es Gerardo Morales. Maneja más de 70 mil planes, sin contar esa vergüenza que es el plan de contingencia con el cual manipula las necesidades de los jujeños y jujeñas. Y por ahí va el apriete. Sin embargo, nadie mira los aprietes y la utilización de los recursos del Estado Provincial para alimentar más esa pobreza de espíritu y dejar de mentirles a todos. Los ocultan. Pero ahí está la clave de por qué estamos como estamos. Nosotros, con Sergio y con Guillermo, tenemos muy en claro quiénes generaron los problemas. Entonces, ¿desde qué lugar nos critican aquellos que fueron a buscar al Fondo Monetario? Aquellos que nos endeudaron. Sergio Massa, nosotros no estamos pagando deuda tomada por gobiernos peronistas. Néstor pagó la deuda. Toda la deuda completa. Después vino Macri y la tomó de nuevo. Y se la fugaron, ¿eh? Y los que formaban parte de ese gobierno calladitos estaban. ¿Y la deuda interna? ¿La deuda interna de qué? La cantidad de... 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 ¿Y quién inventó? ¿Y quién inventó? ¿Quién inventó eso? Si no fue Macri. Vamos. ¿Y cómo liberaron las transacciones en dólares? Entonces, entraba dólares endeudándonos y como dice Sergio... En dólares Y como dice Sergio, este fue el gran tío que nos hipotecó la casa, después fue, tomó crédito con el usurero y ahora nosotros lo tenemos que pagar. Entonces, hay que hacerse cargo de las responsabilidades que tenemos. Porque no pagar tampoco es una solución. Entonces, nosotros pensamos que, a ver, hay que pagar con el crecimiento económico, hay que pagar con las exportaciones, no hay que pagar metiendo la mano al bolsillo de la gente. Como hicieron también el radicalismo, ¿eh? Porque, por ejemplo, Mario Fías votó en contra de los subsidios a las tarifas en el año 2018. ¿Sí? Y Gerardo Morales le explicaba a la gente junto con Macri, junto con Larreta y demás, ¿por qué razón ellos creían que había que sacarle el subsidio a las tarifas? Y ahora tenemos que recomponer ese subsidio a las tarifas. Pero no solamente lo hacemos, sino también generamos con el gozo ducto Néstor Kirchner, que hoy ya está funcionando, una obra faraónica que nos va a permitir tener esa soberanía política para poder defender nuestros recursos naturales. Entonces, no es verdad que tenemos un jefe. A mí, mi único jefe, mi único jefa son ustedes, los que me votan. Y los que me van a volver a votar estoy segura, ¿por qué? Y porque ven cuál es mi desempeño, saben cuáles han sido las decisiones que tomé. Y no es verdad que nuestra lista extorsionó en función de sacar la intervención del Partido Justicialista. La intervención del Partido Justicialista la sacó a conciencia el Presidente de la Nación, que también es Presidente del Partido Justicialista, porque claramente dice que las autoridades del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy se alejaron de los valores y de los principios que representa nuestra fuerza política. Entonces, esa es la razón. Y si es verdad, la Cámpora no acompañó esa decisión. El senador Esnope y yo asumimos la responsabilidad de los errores cometidos entre todos, pero también la responsabilidad de reconstruir la representatividad del Partido Justicialista, porque queremos volver a ganar desde la Quiaca hasta Yuto, como lo hicimos ahora con el Intendente actual. y volver a ganar significa recuperar la representatividad que ha perdido el Partido Justicialista por ser cómplice, como dice Alejandro, porque les queda mucho más cómodo trabajar con Bernie, con Gerardo Morales, con los demás radicales, que ver y velar por la representatividad del Partido Justicialista. ¿Hacemos pausa? Hacemos una pausa. Ya volvemos. Hacemos una pausa. 22 horas, 2 minutos y en este bloque ya hay tiempo limitado, tiempo acotado. Un minuto en chicharra. Tenemos poco tiempo. Empezamos con Mario Fiat, es decir, ¿qué quisieras contestar de todas las cuestiones que se han planteado en el tiempo hasta que suele a la chicharra? ¿No es cierto? Bueno, primero, o sea, después me gustaría cronometrar cuánto tiempo ha dado cada uno y si han dado el tiempo necesario. Estoy consumiendo mi tiempo, está bien. De todas formas, sin duda, reforzar todo lo que se ha hecho en Jujuy. Nosotros el 7 de mayo en Jujuy se ratificó el rumbo frente a Jujuy y va a gobernar por cuatro años más de la mano de Carlos Zadir. En la municipalidad va a seguir Chuli Jorge gobernando otros cuatro años más. Digo, el rumbo de San Salvador de Jujuy de la provincia de Jujuy se ratificó el 7 de mayo con creces, con casi el 50% de los votantes. Digo eso, por un lado, para dirimir lo que fue la provincia y sin duda, duda, tenemos una crisis social y económica sin duda creada por el kirchnerismo, profundizada por Sergio Massa. Yo no voy a entrar en la interna de ellos porque ellos ya van a debatir y dirimirán seguramente el 13 de agosto quién va a ser el candidato que con nosotros dirimirá el 22 de octubre. Por eso, separar las aguas, provincia, de nación. Hoy, la verdad, que creo que es el mejor candidato Horacio Rodríguez de Larreta y Gerardo Morales para todos los jujeños. Bien. Leila, ¿te quedó algún tema para contestar? Sí, bueno. ¿Es todo lo que se dijeron? Primero que nada, este... A ver, permite un segundito, vamos con el cronómetro, así tomamos tiempo. ¿Cuánto es? Ahí está, un minuto. Un minuto. Ahora sí, adelante. Tranquila. Bueno, primero que nada, decir que yo formo parte de un proyecto político, creo que el Frente Unión por la Patria en este caso tiene una propuesta de país y también entiendo que ni una provincia ni un municipio se salva solo si no hay un proyecto nacional que los contenga. Entonces, sí me interesa responder que no, digamos, no tiene nada que ver con ser levanta mano o no levanta mano porque se desprestigia a ser parte de un proyecto colectivo. En todo caso, lo que se tiene que preguntar es por qué levantan la mano siempre para todos los proyectos de Gerardo Morales que van en contra de los intereses de nuestro pueblo. Con respecto a este último tiempo que me tocó ser parte de la Cámara de Diputados decir que soy la única legisladora nacional de la provincia de Jujuy que votó en contra del acuerdo con el FMI porque aparte entendemos que es un acuerdo que era inflacionario que iba a ser de ajuste para nuestro pueblo y obviamente decir que el proyecto de Unión por la Patria es un proyecto de crecimiento con desarrollo inclusión y redistribución de la riqueza en contraposición a lo que ofrece Juntos por el Cambio. Bien, Rubén ¿Desea contestar o pregunta? No tengo problema ¿Qué es lo que digo yo? A ver, un segundo Ahora sí vamos con el tiempo Adelante Yo lo que me pongo a pensar ¿Qué proyecto presentaron para Jujuy? Cuando me digan ¿Qué proyecto presentaron para Jujuy que beneficia a los jujeños? Seguramente me voy a callarme la boca porque yo no veo nada ningún proyecto solamente trabas que hacen en la nación para que no lleguen obras a nuestra provincia las obras son para la gente no es para algún color político el día que me demuestren que aprueban algo o luchan para que tenga más obra la provincia de Jujuy seguramente me voy a callarme la boca pero levantar para que Cava o la provincia de Buenos Aires tenga más beneficio nosotros vamos a ser legisladores nacionales pero para los jujeños no para un sector que sea o la provincia o la capital de Buenos Aires entonces ahí voy a decirle está bien tienen razón yo no veo ningún acompañamiento que tuvieron para los ciudadanos de Jujuy no veo nunca nada no veo solamente son intereses personales nada más cuando me demuestren lo contrario seguramente me voy a callarme la boca pero con obra no con solamente venir a hablar y decir no que me lo muestren con obra ya está gracias Rubén Carolina Rubén en serio entra a la página web de la Cámara un segundito ahora sí en serio entra a la página web de la Cámara de Diputados de la Nación del Congreso del Senado y vas a poder ver como todos los ciudadanos y jujeños y jujeñas cuáles son las cosas que votamos lo que no podemos hacer en esta legislatura porque no queda registro de lo que vota cada uno desde hace ocho años yo quiero hablar de futuro de verdad lo que se está debatiendo en este país son dos modelos el de Bullrich o Larreta que es lo mismo que Macri o el de Sergio Massa donde tenemos o educación pública gratuita de calidad con becas para los estudiantes o educación privada con escuelas cerradas donde tenemos generación de empleo a través de inversión en las pymes a través de industrialización de nuestros productores ropecuarios a través de un impulso a las exportaciones o un ajuste un cierre como fue en el gobierno de Macri el cierre de más de 34.000 pymes tenemos remedios garantizados del PAMI para los jubilados con cuatro aumentos anuales con todos los servicios en términos de enfermedades crónicas o un PAMI cerrado vaciado donde los jubilados tienen que pagar por sus remedios entonces es claro son dos modelos de país y es Macri Larreta Bullrich o como le quieran llamar incluido Gerardo Morales o Sergio Massa pensando en el futuro tiempo Alejandro Vilca a ver si mira bueno primero que nada yo quiero volver a Jujuy a los jujeños no interesa qué es lo que pasa hoy lamentablemente vimos una aprobación de una reforma constitucional que el pueblo jujeño rechazó quedan los claras quiénes son los cómplices la UCR el PJ y fue totalmente irregular esa reforma constitucional una vergüenza express no se podía criticar no se podía hacer ningún tipo de aporte es más invitados queríamos traer no se podía queríamos filmar para que la gente sepa lo que se discute ahí no ni siquiera había texto pasaron ocho días y no había texto claro no queríamos mostrar lo grotesco que era quitarle más derecho a los pueblos originarios querían eliminar las elecciones de medio término o sea era una brutalidad pero todo eso no se aprobó totalmente pero yo creo que esa era la intención del gobierno que defiende Mario Fiat y Gerardo Morales porque me tengo que poner como jefe del bloque de los convencionales constituyentes y si se obtuvieron un montón de cosas no seguro tuvo que retroceder el gobierno porque generó muchísimo repudio en el pueblo jujeño yo creo que si los docentes no habrían salido a defender el derecho a la protesta a los pueblos originarios por su derecho al territorio era difícil que retroceda Gerardo Morales pero lo que muestra esto es un gobierno autoritario que no le importa el derecho del pueblo trabajador sino sus intereses personales gracias Alejandro volvemos con el doctor Fiat con Mario Fiat y mi pregunta porque ya no estamos yendo en el tiempo es que le diría no es cierto este aloce este jujeño de cara a las elecciones del 13 de octubre y no no es cierto en cuanto a las candidaturas nacionales si no ve usted candidato a senador como senador de la nación misma pregunta para todos el 13 de agosto los jujeños tenemos la posibilidad de volver a retomar un camino un camino virtuoso como bien decía de la mano de Horacio Rodríguez Larrete y de Gerardo Morales que son como bien decía las dos personas que tienen más capacidad de trabajo más capacidad de gestión más experiencia y que han realizado las transformaciones necesarias en cada uno de sus distritos y hoy las piensan transpolar presentando día por medio cada uno de sus proyectos y no solamente diciendo el título sino desarrollando de cómo se va a hacer el cambio en la Argentina es un cambio necesario y vamos a tener la posibilidad histórica de tener un vicepresidente jujeño que garantiza lo federal del país que necesitamos los juqueños va a defender el norte grande en general y en Jujuy en particular si tenemos a Gerardo Morales como vicepresidente de la nación va a ser una garantía de federalismo bien Leila bueno el próximo no hay timbre parece ahora el próximo domingo 13 de agosto tenemos una enorme responsabilidad como jujeños y como jujeñas que es primero ir a votar ir a elegir los destinos de nuestro país quién quiénes van a llevar adelante los destinos de nuestra patria y quiénes van a defender nuestra patria no tenemos duda que Sergio más Agustín Rossi forman parte del proyecto que de verdad va a reconstruir nuestro país con insisto crecimiento desarrollo inclusión y redistribución de la riqueza que sin duda el próximo presidente de los argentinos tendrá que tendrá un enorme desafío que sacar al FMI de la Argentina para que nuestras decisiones económicas vuelvan a ser autónomas en la provincia de Jujuy a todos los que nos están escuchando tenemos la posibilidad de elegir el futuro del peronismo en la provincia de Jujuy y no tengo dudas que la sociedad tiene que apostar a la renovación a las nuevas caras no existen apellidos milagrosos estamos cansados también de los mismos de siempre hace 30 años así que los invito a que nos elijan y nos voten gracias ahora vamos a empezar por por Vilca que siempre terminó así no sé si te le pueden contestar si no primero quería dirigirme a todos aquellos que están decepcionados de la política no te resignes no te quedes masticando bronca en tu casa anda vota porque si no vas a votar van a ganar los mismos de siempre estas elecciones tenés la oportunidad de castigar a los que han venido gobernando contra el pueblo trabajador a los que han venido gobernando para sus privilegios a los que han gobernado contra el pueblo trabajador pero también es el primer paso para que tu voz se escuche en el senado esa voz de ese pueblo jujeño que se ha puesto de pie que ha perdido el miedo el mayor castigo a los poderosos es que la izquierda llegue vos nos conoces somos consecuentes estuvimos siempre del mismo lado del lado del pueblo trabajador nos opusimos a los negociados de la UCR y el PJ en la Cámara de Diputados en la Constituyente y estuvimos con el pueblo trabajador en las calles no es lo mismo que ganen ellos porque mañana van a venir y se van a querer llevar a todos por delante una gran elección de la izquierda va a fortalecer la lucha del pueblo trabajador pero también para fortalecer la lucha contra este ajuste por eso como se dice en las calles abajo la reforma arriba los salarios arriba los derechos gracias Alejandro primero de todo me parece que nos estamos equivocando en muchas cosas primero hay hay candidatos diputados nacional que no pueden hicieron su mandato y ya quieren ser senador y hablan que nosotros repetimos cuando sabemos claramente quién está repitiendo de todos los cargos que tenemos en la provincia siempre se presenta a veces gana y a veces pierde entonces no puede decir Vilca alegremente que son siempre lo mismo él podría yo podría decir que él siempre es el mismo siempre el mismo candidato entonces algo pasa parece que no tienen otros candidatos que tiene que él salir adelante yo pienso que no que pienso lo aseguro que tenemos que tener senadores y diputados nacional que empiecen a trabajar por la provincia no podemos seguir los mismos que van a Buenos Aires y se olvidan de la provincia y se acuerdan dos meses antes y vienen a decir nosotros queremos trabajar si hablamos de los sueldos de los maestros y de todos los empleados públicos la campaña que hice yo en forma personal hablé de esos sueldos que eran totalmente distintos a lo que cobraba Salta no me veía muy lejos a lo que cobraba Salta bueno los votos mandaron ganó Sadir como gobernador y el que habla perdió eso queda súper claro a los 30 días dijeron los maestros y todos dijeron bueno si ahora vamos que me parece bien y justa que salgan a reclamar y pidan los salarios dignos que tienen que ganar todos los empleados públicos y los empleados privados no estoy de acuerdo que las empresas privadas se tengan que ir de la provincia eso para mi es un estamos todos caminados en distintas formas yo quiero que todas las empresas privadas no que quiero lo deseo que todas las empresas privadas que vengan a la provincia de Jujuy le abramos los brazos no le cobremos tantos impuestos le demos toda la facilidad porque eso es lo que genera la riqueza en la provincia no hacemos nada con decir váyanse porque nosotros podemos no nadie puede decir voy a gastar 300 millones de dólares para empezar a ver que voy a hacer el litio en Jujuy no hay ese dinero y en ningún lado creo que ni de Jujuy ni de Salta ni de Tucumán tenemos que llamar empresas privadas que vengan y trabajen no nos olvidemos que el 8,5% de todas las riquezas queda para la provincia si alguno no lo sabe que se ponga en la urgencia cobra por cada tonelada de litio que sale de la provincia el 8,5% queda en la provincia gracias Rubén bueno yo le quiero hablar a los jujeños y a las jujeñas que tenemos sueños en común y que sabemos que tenemos la fuerza la capacidad para hacerlos realidad sinceramente las discusiones del pasado no nos sirven para nada yo estoy orgullosa del nombre y del apellido que llevo y estoy segura que Guillermo es Nopek también somos peronistas que estamos haciendo latir nuevamente ese corazón de la militancia en cada pueblo en cada localidad y llevarle el agradecimiento a todos los compañeros y compañeras los dirigentes los militantes que hoy están llevando el mensaje de Sergio Massa y de nuestra propuesta porque de verdad está en ese trabajo en ese sentir del buen vivir que tenemos que recuperar los jujeños y las jujeñas a través del respeto a través del diálogo y a través de la representatividad vayan a votar porque si no van a votar o si votan en blanco todo ese enojo toda esa angustia todo ese dolor que sentimos los jujeños y jujeñas a partir de la grieta que se ha provocado en estos últimos meses va a terminar beneficiando a ese mismo que nos ha lastimado entonces elijan el voto la elección la capacidad y el poder lo tiene la gente y en ese ratito que vamos a votar definimos el presente definimos el futuro y definimos qué pasa con esos sueños bien muy bien hemos terminado sigamos al final es decir el tiempo es realmente un tirano muchísimas gracias a ustedes no fue tan tan complicado ni difícil el tema espero que los jujeños hayan escuchado y elijan esto es como el juego de la silla yo creo que si bien hay 11 candidatos a diputados a senadores internacionales seguramente tres de los que están aquí pasarán a ser de precandidatos a candidatos sin ofender a los otros de este candidato bien gracias a los cinco por haber permitido que en este espacio se encuentren venir a buscar si no es consenso por lo menos la participación de todos y cada uno de ustedes ojalá esto se replique en muchos otros escenarios gracias doctor Mario Fiad Leila Chaer Rubén Rivarola Carolina Moisés y también Alejandro Vilca buenas noches gracias a ustedes y seguramente bueno el próximo lunes estaremos con con quienes hay el lunes con quienes hayan ganado las elecciones y el jueves emisiones especial y esperemos que bueno en mi partido haya la unidad ojalá que sí y que cunda el sentido común así es bueno y este jueves nos encontramos emisión especial también aquí en canal 7 de Jujuy gracias por habernos acompañado hasta otro momento gracias